Música Político humanista, intelectual social, traductor, amante de la ciencia política y estudioso de la filosofía, pensador, diplomático, funcionario público y escritor, académico, investigador, periodista y profesor. Sin cultura, la vida no es vida. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, se especializó en Economía, Sociología y Ciencia Política en la Universidad de París y es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco. El doctor González Pedrero es en esencia un hombre de libros. Ha encontrado en las letras el oficio de la transformación. A lo largo de 60 años ha escrito cerca de 20 títulos de manera individual. Entre sus colaboraciones se cuentan por lo menos 30 capítulos. Ha impulsado la edición de decenas de títulos y también ha hecho diversas traducciones. Pues la obra modesta que he podido realizar a lo largo de la vida, mis libros, porque, bueno, pues ahí va uno mostrando lo que es en las distintas etapas en que los escribe uno, ¿verdad? De modo que algo queda de uno en aquellos, en aquellas huellas. El doctor Enrique González Pedrero se ha desempeñado en esta universidad como consejero universitario. Fue director de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entidad que cambió a facultad durante su gestión. Y también fundó el Seminario de Historia Política y Social de México en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Su pasión por las leyes, la política y las ciencias sociales lo llevó a pisar caminos diversos en su trayectoria profesional, desempeñándose como presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, senador de la República Mexicana, director general de Corporación Mexicana de Radio y Televisión Canal 13, gobernador de Tabasco, director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, director del Fondo de Cultura Económica y embajador en España. Desde 2010 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Seguí con mi vocación, con mi gusto por la política, pero ya dentro del mundo de la cultura. Esto fue extraordinario. De ahí mi vocación también por las ideas, por los libros. De espíritu aventurero y opiniones centradas, Enrique González Pedrero es un hombre de ideas y letras, de propuestas y hechos, que lo convierten en un universitario capaz de convertir la teoría en práctica. Yo le debo buena parte de lo que soy a la universidad. Sin la universidad, yo no habría sido quien fui. Como docente, destaca su entrega en la formación de numerosas generaciones de sociólogos y politólogos, haciendo de su campo de estudio el medio indispensable para entender y transformar las realidades políticas, sociales y culturales del México contemporáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!